¿Dígame? ¡Simpson! ¡Soy Silvia Wimfy! ¡Ese cánido suyo está en mi piscina otra vez! ¡Voy a llamar a la perrera municipal ahora mismo! ¡Hágalo! ¡Llame a su querida perrera municipal, vieja bruja! ¡Se va a chinchar! ¡Porque mi perro está atado en el patio de mi casa! ¡Sólo hay una familia en toda esta zona! ¡No, en toda la tierra! ¡Lo bastante desconsiderada como para dejar suelto a ese monstruo! ¡Oiga, señor! ¿Está usted sorda o ya nació estúpida? ¡Se lo voy a explicar una vez más y después voy a colgar el teléfono! ¡Ese no es mi perro! ¡Yo mismo ate a mi perro en el patio de mi casa! ¡Y ahora mismo lo estoy viendo! ¡Oh!